Son los meses más cálidos del año y las probabilidades de adquirir la infección del vidrio paramolítico aumentan. Es por esta razón que la Seremia de Salud de la Región de los Lagos ha intensificado su campaña de prevención. Es fundamental consumir mariscos en lugares autorizados, siempre. Consumir mariscos, esto significa que hay manejo de cadena de frío en lugares autorizados y consumir mariscos cocidos durante cinco minutos. Consumir mariscos que siendo guardados en el refrigerador no se crucen con los mariscos crudos. Usar tablas de plástico y no de madera para que los gérmenes no proliferen en la ranura. Lavarse las manos siempre antes de cocinar y antes y después de ir al baño. Es así como la autoridad refuerza el control sobre esta bacteria, ya que el cuidado comienza con la responsabilidad de las personas que venden, compran y consumen mariscos.